Ronaldinho da pensa, ¿quién te va a hacer ahora la heredidad del fútbol? Es la cosa pura con el cantamiento. Ronaldinho canta en el tema, junto con su amigo, el rapero, etc., que ya te va a rotar para contestar a Ronaldinho, levo mi cantamiento, sigo con el fútbol. Y nuestro atleta en especial también tiene competencia para el día de Betico. Ya para algún año, el primer día de Betico, el Special Olympics está organizada en competencia de bolas y badminton para todos los atletas que participan. El saquitámbito sirve para un buen treinamiento para el atleta en especial para el mundial de otro año. El año nos está en Haciel y nos está haciendo en el día de a mes, nos hacía un par de días por mes para empezar a hacer en el día de Betico. Nos vamos a mover con el partido para el partido cultural con este hobby. Estamos haciendo ahora aquí para un año 8 o 9, y nos está organizando cada viaje y actividad. Nos vamos con dos deportes, porque nosotros vamos a diferentes localidades que otros deportes. pero las bolas con el badminton están abiertos para competir y para obtener los ganadores de Betico. No se mira que toda la mayoría de Mucinano especial aquí está llegando para el día de Betico que hay. Correcto. Si va a 25 horas, 4 horas y media, ya no estoy acá. Y no estoy vivo en el día, ¿no? Nosotros también tenemos un recuerdo, una medalla para conmemorar el Betico. Un, dos, tres, cuatro lugares. Y no quiero conocer como recuerdo. ¿Y también quieres hacer preparación también ya para otro año, que tengo que ir en el Olímpico Mundial para las Special Olympics? Correcto. En el año 2005, nos vamos a ir a Los Ángeles, que también llegamos a la Mundial para tomar lugar. Y lo que nos tenemos acá. Si en Grecia nos tenemos 120 países, ya nos tenemos 35 países en el mundo con los bingos, ¿no? Y lo viene duro. Y en la América también, el derecho de tomar lugar en la América lo está representada, ¿no? Y no sabemos cómo en la América su deporte está avanzando. Nosotros tenemos que brindar duro para manejar los costumbres. Y mucho no viene con la medalla otra vez. Sí, sí. ¿Y tú eres aquí? ¿Tú eres aquí para preparación? ¿Tú eres aquí para preparación? ¿Tú tienes que inscribir en el Jaja Uokaba, en Montepapia, ¿no? Para aquí en Paraluna? Correcto. En el Jaja Uokaba, nos tenemos candidatos, y aquí en Paraluna, es el Centro Concentrante del Comité Olímpico Internacional. También, nosotros tenemos que poner el nombre, traje el equipo, nos manda gente y la delegación. Nosotros nos ponemos aquí. Y luego, nosotros nos mandamos un tour en la performance, en la visita de aquí, en el deporte. Ahora, en el Jaja Uokaba, nos vamos a competir en el nivel. Un pa' bien, un atleta en especial, que va a participar de eventos, pa' día, de un partido. Y nos vemos, Marc Marainan. Marc, también va a participar de la tumba, que va a participar del mar. No. No.